En este vídeo vamos a hablar de las últimas declaraciones de Erling Haaland sobre su futuro. Veremos por otro lado cómo hay un choque de intereses entre Xavi Hernández y el Barcelona por Morata y la sorpresa de Florentino Pérez Alaporta que te va a sorprender. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de las declaraciones de Erling Haaland. El futuro de Haaland está cada vez más cerca de desvelarse. El mismo delantero del Borussia Dortmund ha confesado que está siendo presionado para que decida ya que tiene encima de la mesa el interés del Real Madrid, del FC Barcelona y de Manchester City Después de anotar un doblete en la victoria ante el Friburgo, el noruego dijo lo siguiente El Borussia Dortmund ahora me está presionando para que tome una decisión para la próxima temporada pero solo quiero jugar al fútbol. Eso probablemente significa que pronto tendré que tomar una decisión. Además Haaland señaló que nunca había hablado hasta ahora de los rumores sobre su próximo destino para respetar al club al que pertenece y con el que tiene contrato hasta junio de 2024. Todo apunta a que su salida será oficial el próximo verano. El Real Madrid está en cabeza actualmente por Haaland pero el fichaje de Mbappé podría hacer que los blancos intentaran retrasar su llegada. De hecho segunas en el Bernabéu quieren que fiche en 2023 para dar un año de margen a Benzema que está en el mejor momento de su carrera deportiva y ese objetivo casaría con el del Borussia que quiere mantenerlo un año más. Las relaciones entre la directiva española y la alemana son bastante buenas pero Haaland no aguantaría otra temporada en la Bundesliga y su objetivo sería jugar cuanto antes en España. Mino Rayola, su agente, tiene un acuerdo verbal con el club alemán para que faciliten su salida este verano y el precio rondaría los 75 o 100 millones de euros. Mientras el PSG y el Manchester City siguen pensándoselo, el Barça hace cálculos entre su pobre situación económica para poder incorporarle. El Borussia Dortmund ya le ha lanzado un ultimátum para que se decida pues quiere planificar la próxima temporada y encarrilar algún fichaje si es necesario. En las dos semanas de enero que restan, el Real Madrid tendrá que acelerar sus movimientos. Por tanto, esto es lo que reconoce un Erling Haaland que interesa y mucho al Barcelona. Otro de los delanteros que está en la mira del club culé es Álvaro Morata pero desde el club no lo ven tan claro como Xavi Hernández. El Barça ha hecho varios movimientos importantes desde que comenzó la temporada. Luego de que Xavi Hernández tomara el timón del barco culé, sus prioridades han estado bien definidas, siendo primordial la incorporación de Ferran Torres. Con su deseo cumplido, el Egarense está en la búsqueda de un 9 que le brinde solidez a la delantera y su principal contendiente es Álvaro Morata. El atacante del Atlético de Madrid se encuentra cedido en Italia con la Juventus quien lo ha utilizado constantemente. Sin embargo, según una información de Mundo Deportivo, Xavi sería el único interesado en el fichaje del español ya que la directiva blaugrana no querría los servicios del delantero por su elevado coste. Los parámetros de la operación se muestran inviables para las oficinas del Camp Nou porque el conjunto rojiblanco quiere cobrar lo que tiene de opción de compra a la vequia señora sumado a su elevado salario que ronda los 5 millones de euros en esta mitad de temporada. Además, todos los movimientos que deben suceder para que la operación sea exitosa representan otro obstáculo. Los cochoneros piden cerca de 40 millones de euros por Álvaro y los Bianconeri necesitarían encontrar un sustituto en este mismo mercado invernal. La lesión de Federico Chiesa hace aún más difícil la transacción y ya Massimiliano Allegri, en reiteradas ocasiones, ha dejado claro que en su plantilla no se mueve nadie hasta el final de la temporada. Por el momento, los italianos no tienen en sus planes dejar salir a su killer y todo indica que dentro de las arcas de la ciudad deportiva Jean Gamper existe un conflicto de intereses entre la entidad y el míster. Por ahora, la ventana de traspasos sigue abierta y cualquier movimiento se muestra complicado para un club que está limitado económicamente. Ya desde la reunión entre Mino Arrayola y Joan Laporta ha quedado claro cuál es el verdadero jugador que buscan en Barcelona. El fichaje de Morata podría dificultar una operación por Erling Haaland. Su cláusula es de 75 millones, pero su sueldo durante 6 años, que sería la cantidad que ofrecerían los culés, más las comisiones a su padre y representante, subirían la apuesta a casi 300 millones de euros. El delantero se torna gris, pero el máximo dirigente de la institución se muestra positivo con el aterrizaje del noruego. Y vamos a hablar ahora de Joan Laporta y es que recibió una sorpresa inesperada por parte de Florentino Pérez, del clásico celebrado en las semifinales de la Supercopa de España. Se pueden sacar muchas conclusiones, pero al margen de lo que cada espectador o aficionado analizara sobre lo visto sobre el césped, hay cosas que pasaron desapercibidas por la ausencia de cámaras. Una de ellas ocurrió en el descanso del encuentro. Los presidentes de ambos clubes realizaron un protocolario intercambio de regalos en el que también estaba presente Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Joan Laporta le entregó a Florentino Pérez una placa con el escudo del Barcelona, pero la sorpresa llegó con el obsequio del dirigente blanco. Le entregó una camiseta del Real Madrid al mandatario azulgrana. El detalle causó cierto desconcierto en la directiva culé. Según Mundo Deportivo, para algunos la elección de Florentino Pérez no fue la más apropiada. No obstante, se pudo comprobar que los dos presidentes siguen manteniendo una buena relación, como mostraron también durante las reuniones de la Superliga o las del acuerdo entre la Liga y CVC. Y ya para acabar, vamos a hablar de los planes que tiene Xavi Hernández para Ansu Fati. En el próximo partido de Copa del Rey, la Supercopa de España trajo buenas noticias para el Barcelona por las sensaciones positivas del choque ante el Real Madrid y el regreso de jugadores clave como Ansu Fati, Pedri o el debut de Ferran Torres. Tras la derrota, los culés ya piensan en la Copa del Rey, próximo objetivo, e informa al diario Ash de que Xavi alineará de inicio a Ansu Fati y Pedri, que esperan ir recuperando forma física para la recta final de la temporada. Pedri jugó más de lo esperado en el Clásico. El Canario salió en la segunda parte buscando tener un poco más de balón, dio un gran rendimiento y terminó jugando una intensa prórroga, que quizás le vino algo larga. El físico se notó en algunos jugadores del Barcelona, ya que el esfuerzo en la presión fue bastante grande. Ansu Fati tuvo una complicada papeleta entre los defensas del Real Madrid, pero hizo el tanto que forzó la prórroga. Ansu ocupó el puesto de Luc de Jong, que ha alcanzado ahora su pico de nivel en el Barça y en todas las ocasiones que tocó el balón, generó sensación de peligro sobre la portería de Courtois, sobre el resto del once. Para jugar contra el Atletic, Xavi piensa en la portería donde podría volver Neto. Al ser Copa del Rey, Nico podría acompañar a Busquets y a Pedri en la sala de máquinas y en el ataque, el único fijo parece ser Ansu Fati. Por tanto, esta es la última hora del Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!